Son tres cosas que es fácil las tienes que recordar a diario Corazón, oídos y nuca Di conmigo corazón, oídos y nuca Corazón, Dios quiere que circuncides el corazón Cuando Dios le hace un pacto a Abraham que le promete Le promete que va a tomar su descendencia Que le va a dar descendencia, le promete que serán reyes Le promete que serán bendecidos, le promete muchas cosas Le dice, la señal es que se circunciden El que no está circuncidado no es del pueblo Esa circuncisión significaba consagración Consagración Si tú quieres que la bendición que ya empezó por la unción Y nos está volviendo el corazón a él más Es porque viene más bendición Pero Dios me dijo, para que no la pierdan Traten el corazón Ustedes son consagrados del Señor Ustedes no pueden hablar como hablan los demás No pueden mantener un lenguaje mundano No pueden tener conversaciones abominables No pueden tener una vida como el resto Ustedes son el pueblo de Dios Viven como hijos de Dios Son íntegros, son fieles Aman, aman a Dios Aman su esposa, aman a sus hijos Le creen a Dios Honran a Dios Son fieles en la iglesia Los oídos Esteban predica en Hechos capítulo 7 A los israelitas que lo difamaron A él lo difamaron porque Dios lo estaba usando Poderosamente en milagros Entonces dijeron mentiras contra él Y él empezó en su sermón de juicio Delante de la nación Empezó a contarles la historia de Israel Resistieron a José Resistieron a Moisés Resistieron a Jesús Al Señor Resistieron los apóstoles Y luego les dice Incircuncisos de corazón y de oídos Segundo problema Oídos Tardos para oír Y di conmigo la nuca Esto tiene que ver con una obediencia Saúl hizo todo lo que Dios le dijo Acabó con los amalecitas Pero dejó lo mejor del ganado Las pequeñas cosas pueden detener la bendición La obediencia para mí es un estado de madurez Abraham aprendió Y cuando tenía Su hijo ya por ahí de unos 12 años Él tenía ya como 112 años Él estaba viejito El Señor le dijo ofréceme tu hijo Cuando fue a ofrecerlo Dios vio que su vida espiritual Era de obediencia Le dijo te juro que te voy a bendecir Con abundancia ¿Dónde vino la abundancia? En la obediencia Pero lo mejor que mi Dios es bueno Es que Él te da algo para despertar Lo espiritual Él nos está dando esta unción Él nos está dando esta unción Para que nosotros seamos más espirituales Y cuando Él vea que lo hagamos Entonces Él estará feliz de darnos todo Todo, todas las cosas Amado yo deseo que seas prosperado En todas las cosas Así como prospera tu alma Aleluya ¡Suscríbete al canal!